¡Wow! Pepe Grillo se ve idéntico. La hada madrina no. Esa hada madrina está bien loca, ya la criticaron mucho, no voy a decir más. No se ve idéntico a la caricatura. De verdad. Le queda perfecto el papel a Tom Hanks. ¡Uf! Me acuerdo de esa parte, de las monedas. No manches, qué bonita película, la verdad. Y la conciencia, ¿no? El Pepe Grillo, la conciencia. ¡Ah, mira, es de Robert Zemeckis! ¿Qué tal, Cyber Souls, gamers y cinefilos? El día de hoy tenemos una videoreacción. Salió el tráiler de Pinocho, la película que se va a estrenar en Disney+. Extrañamente no se va a estrenar en los cines. Va a ser con Tom Hanks. Y bueno, pues ya viene el próximo mes. Hay muchísimas versiones ya de Pinocho por todas partes. De gente conocida como Roberto Benigni, la nueva de Guillermo del Toro. Y otras no tan conocidas que a lo largo del tiempo se han dado. Pero bueno, pues Disney decidió sacar su live action de la original de 1940. Imagínense, más de 82 años tiene esta película. O sea, que si tú tienes un abuelito o abuelita que tenga 80 y tantos años, pues pregúntale si vio Pinocho en el cine. Así es que vamos a ver el tráiler y ya después comentamos. Ok, venga. ¡Tamas y caballeros! Esperándote. ¡Ay, ese Tom Hanks le queda perfecto! ¡Uy, qué bien se ven los personajes! ¿Por qué está en Español de España? Espérenme. Ok, venga. Vamos a darle play. ¡Tamas y caballeros! ¡Les presento! Espérame, 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 espérame. ¿Cómo que 360? ¡Dámelo en 1080, papá! ¡Ahí está! ¡Vamos a darle play! ¡Les presento! ¡A la octava maravilla del mundo! ¡El grande y único! ¡Guau! Pepe Grillo se ve idéntico. ¡El lado de la madrina no! Esa de la madrina está bien loca. Ya la criticaron mucho. No voy a decir más. ¡El gato! ¡Guau! Son idénticos, ¿eh? No se ve idéntico a la caricatura. De verdad. Cuando vuelvas, aquí voy a estar. No, le queda perfecto el papel a Tom Hanks. ¡Uf! La zorrita. ¡Para ser alguien en la vida tienes que ser alguien especial! ¡Quiero volverme real! ¿Por qué desearías ser de verdad en lugar de volverte? ¡Uf! Me acuerdo de esa parte, ¿eh? De las monedas. No manches, qué bonita película, ¿eh? La verdad. Pinocho, yo debería haber vuelto a casa. Y la conciencia, ¿no? El Pepe Grillo, la conciencia. ¡Ah, mira! Es de Robert Zemeckis. El mismo que hizo, eh... Volver al futuro. Y también hizo, eh... La de... El Expreso Polar. ¡Guau! ¿Por qué? No manches, es una aventura con... ¡Oh, señor! ¡No sé si asusta esa hada! La inclusión tuvo que llegar hasta Pinocho. Vas a ser siempre mi niño de verdad. ¿Nada mal? Una mentira cambia a las personas, Pinocho. ¿Qué está pasando, Pepito? Parece magia de hadas, pequeño. Muy poco sutil, si me lo preguntas. Película original el 8 de septiembre en Disney+. Ahí la vamos a tener justamente. Entonces, pues va a estar interesante el rollo. Porque, pues, va a ser... Ahí en esta plataforma. Yo pensé que la iban a sacar directamente en el cine, ¿no? La verdad es que se ve una película bastante bien hecha. Digo, se ve igual que la caricatura. Y creo que muchos esperábamos eso. Que no hubiera un cambio, tal vez. Han hecho ya La Bella y la Bestia. Bueno, hemos tenido un montón de live actions últimamente. Pero este se ve muy, 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 muy... Vaya, idéntico, ¿no? Calcado de la caricatura. Entonces, sí la voy a ver, por supuesto. En primera, porque va a estar en Disney+. Entonces, desde la casita no tienes que gastar dinero. Ahí te haces tus palomitas. Y listo, ¿no? Pagas tu suscripción mensual. ¿Qué más puedo esperar? Pues vaya, viene la versión de Guillermo del Toro. Lo que podemos esperar es que sea casi lo mismo que vimos en la versión de Disney que tuvimos hace 82 años. Pregúntale al abuelito. Y lo que viene con la versión de Del Toro posiblemente sea algo más oscuro. Ahí haya, pues, una cuestión, no solamente un cuento de hadas, sino una moraleja muy fuerte, ¿no? Que es lo que creo que puede pasar este contraste, ¿no? De que hay dos películas de Pinocho que posiblemente se estrenen este año, ¿no? No sé qué vaya a pasar con la de Del Toro porque hace poco presentó su trailer y a lo mejor la tenemos en diciembre también. No lo sé, no creo que compitan ambas. Espero más la de Guillermo del Toro, pero por supuesto que ésta evoca a la nostalgia y hay que verla. Y además, siempre la historia de Pinocho creo que es muy clara, ¿no? En todas las, vaya, moralejas que nos deja y todo lo que nos enseña. El mensaje que tiene es muy claro y es muy difícil que lo tergiverse, ¿no? Muchas otras versiones. Ahí está la de Roberto Benigni también, para los que quieran ver un live, live action de verdad. Muy raro, muy raro, pero muy interesante porque es el mismo cuate que hizo la película de... Ay, ya no me acuerdo cómo se llama esta película. Pero bueno, la verdad es que muy padre. Búscanla a Roberto Benigni. Busca de la felicidad. No, no, no. Esa es con Will Smith. No recuerdo en este momento. ¡La vida es bella! ¿Cómo se me pudo olvidar? La vida es bella, caray. Tiene muchas otras películas también con mensajes interesantes. Muy bien. Pues eso es todo. Amigos, amigas, díganme por favor ahí en los comentarios. ¿Van a ver esta película o se van a esperar a la de Guillermo del Toro? Por favor, déjenlo ahí abajo. No dejen de darle y pusharle ahí al like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Es completamente gratis para que les lleguen más video reacciones. Y por supuesto, muchas otras cosas interesantes. Les dejo mis redes sociales ahí abajo en la descripción. Cuídense mucho. Yo soy Inés y nos vemos en la próxima video reacción. ¡Chau, bye!